Ni se vende, ni se cambia Al que vive, damos gloria Amén Y sabemos que vamos a pensar fuerte ya que estamos predicando Amén, defendiendo el fundamento bíblico Amén, golesenor Defensores de la sana doctrina Hasta la muerte De corte de la cabeza a los pies De hueso colorado De la cesta antigua De los que viven todavía en el evangelio antiguo Amén, porque los tiempos se han modernizado Pero yo todavía siento Amén, sigo siendo pentecostés Y muero siendo pentecostés Que el mundo cambie, pero tú lo cambies Iglesia A su nombre gloria Porque muchos predican la palabra del Señor Pero todos los que dicen Señor, Señor Estarán al reino de los cielos Por eso los discípulos llegaron a aquellos setenta Llegaron allí y dijeron Jesús Gloria al Señor en tu nombre Echamos fuera demonios Jesús, los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre Y Él le dijo, no os maravilléis Amén, que los demonios se sujeten a ustedes Si no, pero jodá Que tu nombre está escrito en el libro de la vida Esto no es por el tiempo que tú llevas Esto es porque tu nombre está escrito en el libro de la vida Y el lucho es que su nombre Han sido borrados Oh, gloria a Dios Aleluya A su nombre gloria Amén, y hoy pues Dios nos ha dado el privilegio De caer la palabra del Señor Y a veces la iglesia me lo apreciamos a los jóvenes Los tenemos por más estima Pero como yo fui joven y sé que se me hizo difícil Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que están en la iglesia A veces decimos que perdemos el tiempo Y los que pierden el tiempo son los que están allá afuera Yo perdí catorce años de mi vida Consumiendo drogas y nada me fue bien Tengo catorce años en el Evangelio Y doy gracias a Dios porque lo tengo todo Y aunque soy pobre en la tierra Dice la Biblia que Él dejó las riquezas Para hacerse pobres Para que los pobres fuéramos ricos Pero Aquí lo veamos con esos predicadores Esto es yuca, esto es vianda Él dejó sus riquezas para hacerse pobres Para que tú, pobre, fueras rico Gloria al Señor Porque la Biblia dice que Él ha preparado una mansión para nosotros Amén Así que no ten afanes a las riquezas de este mundo Sino que tu tesoro está allá arriba de los cielos Quisiera Amén Cantar una alabanza para que oiga el Señor A su nombre es la alabanza que Ministra mi vida cuando la canto Gloria al Señor ¿Cuántos creen a ti que Dios está obrando? A lo mejor tú estás viendo tus finanzas Que han bajado A lo mejor también está tu familia que ha decaído Pero yo puedo decirte y declaro en esta hora que Dios todavía está obrando Que mientras tú ores por tu familia Dios sigue obrando El diablo es un mentiroso Gloria al Señor Mientras todo te vaya a amar Dios sigue obrando Gloria al Señor Cuando yo estaba en el mundo sin fe y sin esperanza Yo buscaba una verdad y nunca la encontré Gloria al Señor A su nombre Gloria Pero había rodillas que estaban orando Amén por aquel adicto a droga Había rodillas que no cesaban llorar Había rodillas que estuvieron 30 años Amén doblando por este servidor Gloria al Señor Y un día Amén Sentí la inquietud Porque la Biblia dice que la oración del justo eficaz Fuele mucho Y cuando tú oras No es al tiempo tuyo Sino al tiempo de Dios Recibe respuesta Amén Y después de 30 años Aquí estamos dándole gloria al Señor Amén Gloria al Señor Responda al nombre de Edgar Colón Amén Gloria al Señor Con gracia y misericordia Estamos pastoreando la iglesia A Dios Arca de Refugio Gloria al Señor Amén Donde Dios nos ha puesto en aquel lugar En el 9-24 De la 4-3 Allí en Reds Principal Estamos allí caminando por encima de gigantes Se ha levantado contra nosotros Pero nosotros no somos de los que no precedemos Pero Nosotros somos de los que cuando declaran guerra Nosotros declaramos guerra Hay gente que dice que son guerreros Pero cuando se declara guerra A huir Los verdaderos guerreros se conocen en el campo de batalla a su nombre gloria allí estamos luchando contra se te invito a iglesias liberales de sus una o dos que todavía guardamos la santidad a su nombre gloria pero la biblia dice que había un hombre que destruyó 31 reyes y su gente porque Dios estaba con él y pueden haber tenido iglesias liberales pero mientras yo guarde la santidad a Dios Dios me va a respaldar en todo momento a Dios sea la viola amén gloria de señor a su nombre damos la gloria a Dios está obrando gloria de señor cuando en ti si llevas tu alma está si acaban las fuerzas para luchar tocas las puertas buscas la respuesta nada es el leal buscas y encuentras la verdad Dios quiere que entiendas que ahora no está que ahora no está cuando lo entiendas sé que ya es su tiempo Dios obrará Dios está obrando Dios está obrando cuando me encuentro solo mi Dios está obrando mi Dios está obrando mi Dios está obrando Dios está obrando La puerta se ha tirado Tu respuesta llegará Lo que dijo el cumplirá Yo sé que lo ganará porque mi Dios Dios está obrando 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 Con el tiempo solo Vengo de la mano Vení que estoy contigo Nunca te he dejado Dios está obrando Dios está obrando Después de haber fallado Como te he abandonado Vení que estoy contigo Nunca te he dejado Dios está obrando Dios está obrando Mi Dios está obrando Mi Dios está obrando La puerta se ha tirado Tu respuesta llegará Lo que dijo el cumplirá Yo sé que lo ganará porque mi Dios Dios está obrando Siempre está obrando Él está obrando Que el diablo diga que no Él está obrando Él está obrando Por favor ¡Dios está obrando! 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 ¡Aquí no me falla! Con fuego de la tierra mirá ¡Ay, no me falla! ¡Tu respuesta llegará! ¡Júbilo la razón! ¡Yo no sé por lo que tú estás obrando! ¡Vive! ¡Yo sé que no verás! ¡Dios está obrando! ¡Dios está obrando! ¡Oye! ¡Después de haber fallado todos se abandonaron! Dios dijo." ¡Espérenme contigo nunca me he dejado! ¡Dios está obrando! ¡Oye! ¡Dios está obrando! ¡Dios está obrando! ¡Dios está obrando! ¿Dios está obrando? ¡Dios está obrando! ¡Dios está obrando! ¡Mi Dios 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 está obrando! el diablo está haciendo fuerza con esta iglesia pero sabes a quien el diablo le hace fuerza a las iglesias que son de propósito porque hay iglesias que no quieren guerra pero que no están haciendo la voluntad de Dios pero cuando hay una iglesia que ayuda cuando hay una iglesia que joda y una iglesia que se guarda para Dios el diablo le hace fuerza vamos, no se va a la autoridad vamos, no se va a la autoridad Tiempo decisivo Tiempo decisivo Tiempo de decisión Tiempo decisivo Como decía el profetista Oídos sordos A palabras negativas Hay gente que no se quede con progresar Hay gente que son instrumentos de diablo Que no se quede con progresar Tiempo de la iglesia Que todavía tiene que circuncidarse Tiempo de la iglesia